A lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, puso bellaca Humo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Costamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Quiero loco como tenerme y verme Es que nadie tiene lo que tú tienes Quiero loco como tenerme y verme Ven, caigo